Ha firmado ya Mbappé por el Real Madrid. Esa es un poco la cuestión con un fichaje que lleva siete años intentando conseguir el Real Madrid y que parece que está muy, muy cerca, pero mucho cuidado porque ya son varias veces las que ha estado muy a punto y al final no se ha dado. En primer lugar, lo que está claro es que el acuerdo entre el Real Madrid y Mbappé está hecho. No vamos a engañarnos, Mbappé no va a decirle al PSG que se va sin tener algo ya pactado con otro club y ese club es evidente que es el Real Madrid. Pero una cosa es tener algo pactado y otra cosa es que el contrato finalmente se oficialice. Recordemos lo que pasó en 2022 cuando había también un acuerdo entre Florentino y Mbappé y en el último momento el Galo se echó para atrás. El mismo Florentino fue el que lo reconoció, con lo cual efectivamente hay un acuerdo pero hasta que no esté firmado es un fichaje muy complicado y no nos fiemos y no nos fiemos tampoco de un jugador que ya ha demostrado que es muy volatil. ¿Y a vosotros qué os parece? ¿Creéis que finalmente Mbappé firmara por el Real Madrid? Como lleva tantos años deseándolo.